¿Por qué es donde considero que debemos hacer un gran homenaje al que fue el alma mater de lo que hoy vamos a ver inaugurar, que fue el señor Arturo Gilek? Y con todo esto yo solo quiero realmente agradecer la presencia multitudinaria de todos ustedes, agradecer el esfuerzo de todo lo que hicieron realidad nuestra escuela de formación de adultos y decir que realmente actos como estos son el pequeño grano de arena que necesita el país para seguir siendo el mejor país del mundo. Muchas gracias. Fue realmente un impulso muy grande lo que los compañeros de la ESMATA nos dieron desde su experiencia en la formación profesional, pero también desde su convicción que ese era el camino para que realmente esta provincia pudiera crecer y que este país pudiera crecer. Así que para nosotros es hoy ver el edificio, ver los 200 chicos que andan por ahí de la escuela técnica, ver el edificio de la formación profesional, estar con todos estos compañeros trabajadores de ESMATA hoy acá es un gusto muy grande y nos cambia la sensación, nos genera una sensación renovada de optimismo, sabemos que vamos por el buen camino y creemos que en compañía de ustedes vamos a seguir creciendo y mejorando la educación técnico profesional para la grandeza de esta provincia y de este país.